Oficiales mexicanos a embarcar 719. En el Grupo Candina tenemos una flota de buques con pabellón de Chipre. En Europa es uno de los pabellones más populares y sí acepta, a diferencia de, por ejemplo, Malta, Chipre, sí acepta la oficialidad mexicana. Es importantísimo que tengáis un buen nivel de inglés, puesto que el resto de las tripulaciones son internacionales, por lo general asiáticos, este de Europa, latinos. Estamos empezando con peruanos, hondureños, panameños en estas flotas, puesto que los buques tocan mayoritariamente América, Europa, aunque son tráficos internacionales. Son buques de 45.000 toneladas, bull carriers, containers... Ya sabéis que en Europa no tenemos oficialidad, hay 27 países, cada país con su sistema de impuestos, de endorsos, de formaciones, de tipo, de títulos. Unos pueden acceder, desigualtar, unos oficiales, otros no. Así que es una oportunidad impresionante para los pabellones, en este caso el Chipreota, los oficiales mexicanos. Si tenéis título de máquinas, ahora mismo directamente son embarcados por estas compañías. No solo son vulcarias con tenis, hay otros muchos tipos de fast ferries, de ferries, etc. Pero aplicad perfectísimamente, tenéis el link justo debajo. Like, subscribe, pasadlo a todos los grupos de oficiales mexicanos, porque las condiciones son muy buenas. Son en dólares, incluso hay algunas compañías en euros. Y, bueno, si se pudiese abrir la titulación mexicana a todos los pabellones europeos, sería una ventaja competitiva impresionante. Puesto que estamos justo, pues, cerquita, Europa y México. Gracias, saludos, a ellos.